Después de seis semanas, después de los últimos lloros ante Nadal en Australia, Federer vuelve a jugar al tenis y a sonreír. Lo ha hecho en Indian Wells, un torneo que ganó del año 2004 al 2006, pero que últimamente los de siempre, Nadal y Djokovic, le han amargado. Quiere cambios, sabe que los necesita para hacer sombra a Nadal, pero no lo consigue. Intentó durante este mes y medio buscar entrenador como Darren Caj, el mentor de Agassi, Hewitt y ahora de Verdasco, pero el experimento le duró unos días. Dice que el problema es que Nadal ha olvidado lo que se siente al perder y que siga, ¿verdad? Porque lo que le espera a Rafa en estos meses es terrible. Defiende muchos de los títulos que se van a disputar hasta Wimbledon. Se prometo que en ningún momento me paro a pensar ni un punto de los que tengo que defender, porque al final es un engaño a bobos. No defiendo nada, porque si no los tuviera en la computadora no los tendría que defender. Si en vez de estar el 1 estaría el 10. Y entre tanto, Robredo y Verdasco ya están en tercera ronda. Robredo tendrá que enfrentarse al croata Xilic y Verdasco al francés Risar Gasquet.